FM 89.1 Radio Universidad Vamos a saludar a nuestro consultor uno de los hombres que más conoce el tema de Brasil y que por suerte lo vamos a tener acá dando una charla el 17 de octubre precisamente va a estar acá en la universidad Gustavo Sebre así que el gran gusto de saludarlo Gustavo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás? Gustavo, ¿qué tal? Jorge, bien, muchas gracias muy bien, muy contento de volver a la matanza nuevamente bueno, te vamos a esperar con muchas ganas gracias bueno, el análisis, ¿qué puede pasar el domingo en las elecciones de Brasil, Gustavo? bueno, lo que dicen las encuestas y la lógica es que va a tener un segundo turno con una buena elección Bolsonaro superando claramente el 35% de los votos útiles y con un segundo candidato que sería, a la luz de las encuestas también de Fernando Haddad lo que es interesante, Jorge es que, no obstante, las encuestas así lo indican hoy en día está 35-36 contra 21-24 pero la sensación es que está creciendo mucho el voto útil en las últimas horas y podría llegar a ser el caso que Bolsonaro gane en primera vuelta o sea, sí, no descarto me parece improbable pero no me parece imposible que Bolsonaro gane en primera vuelta y de alguna manera esto nos muestra que a la luz de una contienda electoral el electorado brasilero está resolviendo si en el futuro debe tener la conducción del país a cargo de una persona claramente machista con algunas frases bastante tristes en su haber o una persona de un partido totalmente corrupto y la sensación que da es que Bolsonaro por ser la antítesis de la corrupción por ser una persona que garantiza un país más seguro en términos del control de la inseguridad y fundamentalmente por no provenir de la política tradicional de la política de los acuerdos de la corrupción debería tener o deberá tener una elección mucho mejor de la que todos imaginamos ¿Qué es Bolsonaro entonces? ¿Qué significa Bolsonaro, Gustavo? Bolsonaro es un candidato de la derecha no estoy de acuerdo que sea de la extrema derecha como muchos lo pintan sí de la derecha mucho más a la derecha que al centro pero con características de proyectos económicos que aquellos que hemos estudiado economía y que analizamos el resultado de algunos planes económicos en el mundo sabemos que dan mucho más resultado que otros que no tienen nada que ver con ello por ejemplo el control del gasto público Paulo Greves que sería su ministro de economía propone reducir el gasto público a cero para el primer año o sea lograr que se corte el déficit fiscal con superar el fiscal en el segundo año de mandato por otro lado propone que todas aquellas empresas donde tenga participación el Estado si no es estratégico no agrega valor deben ser privatizadas concesionadas o vendidas y con eso consigue reducir según sus cálculos el 20% de la deuda pública menos deuda es menos intereses menos intereses es más dinero para invertir propone también que la libertad del mercado sea total o sea nada de política socialista o comunista el mercado se dirime por sí y el que sea mejor tendrá mejor resultado y el que sea peor tendrá que trabajar para ser mejor propone también una nueva reforma en la contratación de la gente con lo cual la gente podrá optar si quiere para hacer acuerdos directamente empleado-empresa y esto la retira 100% de participación en los sindicatos sabemos lo que esto representa en fin son claramente políticas de libertad de mercado que generó en esta semana que el dólar baje de 4 reales con 20 a 3 reales con 85 está en este momento precisamente por la posibilidad de que Bolsonaro gane o sea de alguna manera confirmás que el mercado los inversionistas y no sé la poderosa la industria paulista están con Bolsonaro ¿se puede decir eso? sí, sí tranquilamente mira logró dos o tres adhesiones importantes la primera precisamente como vos señalás la poderosísima Fiespi que es la Federación de Industria de San Pablo a través de su presidente que es Paulo Skaff que es candidato al gobierno del estado de San Pablo candidato a gobernador que es del partido de Temer dijo que él apoya a Bolsonaro primer punto segundo los evangélicos a través de su líder Edir Macedo indicó que había que votar a Bolsonaro entonces claramente vos te das la idea de que esta disyuntiva como nosotros le decimos en Argentina la grieta hoy está por dos modelos de Brasil un modelo mucho más a la izquierda que me visualiza una Venezuela en corto plazo porque el programa de gobierno de ADAD es más crédito más baja la tasa de interés para que la gente pueda comprar y sienta esa sensación de bienestar no quiero cuidar el gasto público o sea la ley de congelamiento del gasto público la voy a derogar la ley de la reforma laboral la voy a derogar y voy a impedir que entre capital especulativo con lo cual Brasil se va a cerrar esto es Venezuela no es una exageración de mi parte el proyecto donde apunta ADAD sin contar que el líder espiritual del partido de los trabajadores que podría asumir eventualmente el gobierno está preso por corrupto y va a tener otra sentencia antes del fin de año entonces el modelo que hay que elegir es si queremos que Brasil esté bajo el mando de un corrupto o de un machista y yo prefiero al machista bien esa es tu definición para tal vez sea una simplificación lo que voy a hacer yo pero Bolsonaro representaría esta ola Trump totalmente es un Trump sin plata claro si si claramente o lo que se llama ahora en esa contradicción si se quiere a los que estudian ustedes la biopolitología el populismo de derecha digamos también también pero te diría que es un populismo de derecha moderado Bolsonaro no tiene la característica del populismo de derecha característico de Donald Trump voy a cerrar las fronteras voy a poner una muralla para que no entren los paraguayos a Brasil nada de eso no tiene nada que ver con eso pero sin ninguna duda es un populismo donde se busca que lo nacional prevalezca a lo internacional y esto no no tiene ningún riesgo para Argentina simplemente que genera un crecimiento o un apuntalamiento de la industria nacional y eso para nosotros argentinos es muy bueno Gustavo ¿qué tal? buenas tardes Mauro Jardón te saluda ¿qué tal Mauro? recién bueno Jorge se refería como a Bolsonaro como al Trump de alguna manera por su estilo y demás pero ¿hay alguna influencia digo siempre hay en las elecciones en Latinoamérica por parte del gobierno de los Estados Unidos que tiene una preferencia ¿no? por Bolsonaro ¿hay algún tipo de influencia en ese sentido? no lo veo no lo sé sinceramente no me pareció al menos que Estados Unidos se meta las publicaciones americanas son contra Bolsonaro The Economist colocó una materia terrible confusa y no diciendo la verdad porque mencionaba como que era un gobierno populista sin aclarar que era de derecha entonces uno visualiza el populismo y no lo imagina con Bolsonaro lo imagina con Haddad más planes sociales más higiene del Estado el PT en 14 años creó 120 compañías del Estado 120 y era para colocar gente ahí adentro entonces eso sí es populismo izquierdo populismo derecha es otra cosa ahora Gustavo vos hablabas al principio de un escenario muy posible de balotage y en ese balotage ¿cómo ves a la sociedad brasilera? es empezar todo nuevo una segunda vuelta es uno contra el otro y me da la sensación de que prevalecerá el que no quiere que vuelva un partido corrupto a gobernar para clarificar para clarificar mi candidato si yo votara y no lo hago porque no soy brasilero no sería Bolsonaro menos a una edad por supuesto no sería Bolsonaro pero si yo tengo que votar en alguna de las opciones lejos votaría Bolsonaro bien a mí me da un poco de miedo Bolsonaro por las referencias primero que lleva más de 20 años como diputado y segundo un tipo que reivindica la tortura que dice que prefiere tener un hijo muerto antes que homosexual no fue exactamente eso tiene mucho de folclore Jorge porque no es que reivindica la tortura lo que él hizo en el momento cuando se hizo el impeachment y votó cada uno votaba y le dedicaba el voto a quien fuera para él es un es un molestador político es un provocador serial entonces lo que hizo fue provocar al partido de los trabajadores aduciendo y dedicándole el voto contra Dilma Rousseff a quien había sido parte de la dictadura él no defiende la dictadura diciendo nosotros tenemos que volver a la dictadura golpe militar no pero sí claramente propone que muchos del ámbito militar o de las fuerzas armadas participen de un gobierno democrático y yo desde el punto de vista claramente democrático digo mira siempre fui seré hasta por las próximas cinco vidas contraria a la dictadura esto es claro todos somos pero si hay alguna persona de las fuerzas armadas retirada que democráticamente quiera hacer un partido y eventualmente gane yo no le veo nada de malo sobre todo porque la mayoría de los que están hoy en las fuerzas armadas no tuvieron nada que ver con la dictadura entonces Bolsonaro lo que dice es las fuerzas militares tienen un orden un respeto por la jerarquía mucho mayor que un corrupto que está dando vueltas por el congreso y la verdad es que tiene razón si el único tema es que que quiso decir Gustavo con esto de el único resultado que voy a admitir es que gane yo y que tengo eso lo dijo en otro contexto también lo que él mencionó es que las urnas electrónicas son pasibles de fraude hay algunas referencias que sí otras que no pero la corte suprema inmediatamente le dijo mira las últimas elecciones vos las ganaste con la misma urna electrónica que teóricamente ahora te parece que va a fraude entonces las urnas electrónicas son seguras y se acata lo que dicen las urnas electrónicas y Bolsonaro dijo ok tienen razón bueno entonces retiro lo que dije pero de ninguna manera dijo si no gano voy a hacer un levantamiento armado nada vos fijate Jorge que el propio presidente de la corte suprema que se llama Díaz Toffoli que es un ex abogado del partido de los trabajadores que tres veces bochó para ser juez de primera instancia y hoy está en la corte porque lo puso Lula dijo claramente que el movimiento de 1964 de los militares no había sido una dictadura sino que él lo llamaría de un movimiento militar y llama mucho la atención que el presidente de la corte haga esa manifestación cuando es muy probable que un militar de la reserva capitán de bajo escalón como Bolsonaro pueda asumir la presidencia de la república ojo con las entrelíneas ¿no? Bien bueno ¿se va a saber cuándo el resultado Gustavo? El de la primera vuelta te diría 10 de la noche del domingo Ah o sea que amanecemos ya sabiendo el resultado Sí, sí nos vamos a dormir ya sabiendo el resultado Ah, perfecto Bueno cualquiera sea la importancia para la Argentina nunca es menor ¿no? No, por supuesto que no de cualquier forma yo voy a estar desde San Pablo indicando las informaciones de hora en hora y cualquier cosa mi Twitter es arroba segre gustavo y lo voy a estar actualizando permanentemente arroba segre segre gustavo el apellido y después el nombre excelente ahí estamos estaremos entonces siguiéndote apasionadamente gracias Gustavo gracias que sigan bien hasta luego un gran abrazo bueno el profesor Gustavo Segre la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca que sigan bien la verdad que sigan bien